hola buenos días tardes noches a todos los suscriptores bienvenido a un nuevo tema en el cual vamos a ver ya bueno vamos a ver el tema 11 para nosotros vale que es la atención al cliente los protocolos de venta el tema 11 bueno pues dentro atención al cliente los protocolos de venta vale pues vamos a ver en dos vamos a dividirlo en dos cartas en dos partes vale que va a ser la calidad en correo de acuerdo y la atención al cliente en correo dentro de calidad de correos vamos a ver lo siguiente vamos a comenzar de todo esto está dentro de procesos operativos vale la distribución y entrega no está ahí por supuesto no está en el tema ese está equivocado vale es que el libro de referencia la verdad no me ha dado mucho tiempo de echarle un vistacito vale algunas cosas y me guío pero claro tengo dos temarios 34 de mario vale de acuerdo de mario tengo esa callo pues las siguientes conclusiones vale uno está más completo otro menos completo a los de unos a los de otros de acuerdo bien en el documento referencia también me apoyo mucho sobre todo en fotografías que tiene de acuerdo pero también verdad que tan cortito algunos tan cortitos pero bueno vamos a darle caña calidad en correo por calidad puede entenderse en la necesidad que tiene un proveedor de productos y servicios de pro de ofrecer la mayor calidad de estos a sus clientes y por extensión a la sociedad en general con el objetivo de conseguir una gestión excelente en toda la organización en el ámbito de correo en su búsqueda de la mejora continua y la en la excelencia la calidad no se limita a sus servicios y productos sino que abarca a toda su actividad convirtiéndose en un factor clave del que depende su nivel de competitividad y sus resultados con el objetivo de conseguir el modelo de excelencia y sostenibilidad toda la organización tiene que asumir una serie de compromisos con los diferentes actores que intervienen intervinientes vamos en los empleados los clientes el entorno la sociedad que implica que la actividad interna y externa se ha de centrar en estos principios en este sentido las iniciativas puestas en marcha por correo en los últimos años tiene como base la eficiencia es decir utiliza los medios disponibles de forma racional para alcanzar una meta por eficiencia se entiende la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con el mismo uso posible de los recursos disponibles calidad total vamos a ello se trata de un modelo de gestión que persigue centrar la estrategia de la empresa en ofrecer al cliente lo que necesita en el momento en el que lo necesita y a un precio competitivo comprende todas las actividades y personas que forman parte de correos y se considera el último peldaño en el concepto de calidad la funda se fundamenta en los siguientes principios la calidad debe estar referida a todas las actividades de la empresa es responsabilidad individual lograr la calidad de forma que cada persona debe contar con los conocimientos y disponer de los medios para hacer las cosas bien importancia del cliente interno énfasis en la prevención para evitar que que aparezcan fallos promover la colaboración y participación de todos para mejorar la calidad hay que lograr el trabajo bien hecho y la mejora continua trabajo en equipo comunicación información y reconocimiento hay que fijarse objetivos de mejora concretos y alcanzables y satisfacer al cliente en calidad costes y plazo bien pues esto ha sido la calidad total bien nos vemos el siguiente gracias